Volando de un rincón Demor lento Volando, borrando, volando, borrando Y el viento tocándome el corazón Ay, cómo me acaricia el viento Ay, cómo me acaricia el viento Volando y borrando los vasos Y cómo me acaricia el viento 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 Sí, tomando café, cantando en la guitarra Cómo me acaricia el viento Cómo me acaricia la luna Cómo me acaricia los colores Cómo me acaricia el viento 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 En la luna Ay, cómo me acaricia el viento 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 ¡Gracias!